Se han detectado más de 140 focos ígneos en la provincia, de magnitud pequeña, pero se han detectado en las imágenes. También ya recibimos los aviones hidrantes y el avión vigía. El avión vigía cumple una función muy importante, como su nombre lo indica. El avión vigía transita la provincia en las horas pico detectando focos y ahí se desarrolla todo un proceso para saber si hay que actuar, no hay que actuar. En lo que se refiere a la provincia de Misiones, después de las heladas, fuertes vientos, poca precipitación y bajo contenido de humedad, es un disparador de alto peligro. Por eso el índice de peligrosidad de incendios es extremo. Y nos encontramos en la actualidad con otro problema, la quema de basurales en la periferia de las ciudades y los pueblos. A esa gente llamamos a que tome conciencia, porque nadie tiene la capacidad para dominar un fuego cuando empiezan a aparecer los vientos. Y ahí empieza el problema, lo que era un pequeño fuego para eliminar un pequeño montón de basura, se transforma en un incendio rural o forestal y además peligran poblaciones cercanas a donde se inicia el fuego. Por eso sé recalcar continuamente que la provincia está con índice extremo, no solo afecta a vegetales sino humano y lo que se agrava también, como decía anteriormente, los incendios en la periferia.